¡Hola a todos! Y bienvenidos de nuevo a Ace Attorney Trials and Tribulations. En la parte anterior conseguimos ya vencer de una vez por todas a Dahlia junto a la ayuda de Mia, y ésta ya pudo dejar por fin el cuerpo de Maya. El problema es que Maya, aunque está bien físicamente, emocionalmente, está muy afectada, ya la hemos podido ver, y encima ahora tenemos que obligar a la pobre a que nos cuente lo que ocurrió, a que nos dé su testimonio para poder resolver la duda de una vez por todas de qué ha ocurrido. Así que bueno, nos toca continuar y a ver si la pobre Maya aguanta bien todo esto. A ver, a ver, sí, es verdad, ahora nos tocaba interrogatorio, pero bueno, para recordar, antes de nada, vamos a volver a leerlo. Me dirigí a la sala de espera. Ocurrió mientras cruzaba el jardín. De pronto, alguien me golpeó en la cabeza. Aturdida, me apoyé en el farol de piedra. Creo que grité, ¡Socorro! Entonces me salpicó algo cálido. Y después, perdí el sentido. Llevo dos años trabajando codo con codo con Maya. Con solo verla, sé si me está ocultando algo. Y ahora mismo. Estoy completamente seguro de que me oculta algo. Vale, pues ya habiendo leído esto, vamos a ver dónde presionamos. Venga, aquí vamos a presionar. ¿Quién fue? ¿Quién te golpeó? Bueno, no pude verlo. Me golpearon por detrás. ¿No viste a tu agresor? Pero después lo tuviste frente a ti. ¿Cómo es posible que no lo vieras? Oh, déjame que piense. Lo siento, no me acuerdo. Maya lo está pasando muy mal. ¿Qué hago? Lo siento mucho, Maya, pero tenemos que presionar más. Venga, Maya, eso no tiene sentido. ¿Por qué no viste a tu agresor? Bueno, a ver... Es que... Ah, sí, claro. Estaba oscuro, por eso. ¿Estaba oscuro? No conviene que haya mucha luz mientras alguien se entrena espiritualmente. Hmm, ahora que lo dice, un testigo declaró algo parecido. Así que no había luz en el jardín la noche del crimen. Y por eso no pudo ver a su agresor. Pensaba que a lo mejor nos ocultaba algo, pero parece ser que no. Por lo que ha declarado hasta ahora, lo más probable es que su agresor fuese... El espíritu que canalizó a Elis Donim, Dahlia Hawthorne. Hmm. Muy bien, continúe con su testimonio. ¿Qué ocurrió después de que la golpeasen en la cabeza? Vale, lo de la luz creo que tiene sentido, ¿no? Creo que sí que estaba apagada. No había apagado el farol. Efectivamente. Se me apoyó en el farol de piedra... Hmm... A ver, vamos a ir presionando en este. ¿Qué ocurrió después? Mi agresor se me puso delante para no dejarme escapar. Creo. ¿Qué... crees? Tras recibir el golpe... Yo estaba asustadísimo. En ese momento solo tenía dos cosas en la cabeza. ¡Anda! Esto se pone interesante, señor juez, que esto no es una telenovela. ¿Y cuáles eran esas dos cosas que te rondaban por la cabeza? Hmm... Me llamo Maya Faye. Uno más uno igual a dos. ¡En serio, Maya! Creía que iba a decir en plan de... Tengo que salir corriendo, tengo que sobrevivir o algo así. No sé por qué, pero tenía miedo de perder la memoria. Por el golpe, ¿no? Sé que suena extraño porque mi vida corría peligro, pero así es como fue. No es nada extraño. Dadas las circunstancias, sus acciones resultan lógicas. Bueno, ¿y qué hizo después? Uno más uno es igual a dos. En fin, a ver, presionemos. A ver, si gritó socorro es porque quizás había otra persona. ¡Un momento! ¿Crees que gritaste? ¿No estás segura? ¡Mira! ¡Estaba hecho un flan! Estaba oscura si no podía ver a mi agresor. No sabía si era hombre o mujer, niño o adulto. No tenía ni idea. Tenía un miedo espantoso. Créame, querida. Yo también habría mojado mis pantalones. Pensé que iba a volver a atacarme, así que... Bueno, estoy casi segura de que grité. Era mi última esperanza. Caray, parece que la pobre Maya estaba totalmente fuera de sí. Pero, ¿qué querrá decir con lo de su última esperanza? ¿Qué hago? ¿Le pido más detalles? ¿Qué gritaste? Bueno, ¿qué gritaste? Ya nos dijo que gritó socorro. Así que creo que es mejor preguntar sobre mi última esperanza. Un momento, Maya. ¿Qué es eso de tu última esperanza? ¿Qué? ¿Qué significa lo de tu última esperanza? No, 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 no. Lo dijiste tú. Dijiste que era tu última esperanza. ¿Cómo? ¿Yo dije eso? A ver, estabas frente a tu agresor. No podías verlo y gritaste, ¿no? Gritaste socorro. Ah, sí. Pero has declarado que gritaste porque pensabas que era tu última esperanza. Ah, bueno, verás, es como... ¿Cómo se dice cuando te pasa eso? Maya no lo está haciendo nada bien. Ah, sí, yo... Ah, ya sé. Ahora me acuerdo. Estaba frente a mi agresor, pero no le gritaba a él. ¿Qué has dicho? Sí, es cierto. Le gritaba a la persona que estaba detrás de mi agresor. Esa persona era quien pedía ayuda. ¡Ah! ¿Y ahora qué pasa? He metido la pata. No sé cómo se me pudo escapar eso. ¿Eh? Testigo. ¿Está completamente segura de lo que está diciendo? Detrás de su agresor había otra persona. Ah, yo... Bueno, yo quería guardarlo en secreto. Muy bien, Maya. Lo estás haciendo de puta madre para ocultarlo. Ah... ¿Qué es lo que he hecho? Para conseguir un diamante, hace falta mucha presión. Eso digo siempre. Mucha presión. Estás en un tribunal. Aquí no puedes inventar cosas, ni intentar ocultarlas. Testigo. Nos acaba de aportar información vital para este caso. Quiero que le añada su testimonio. Gracias a la luz del farol, pude ver a un hombre detrás de mi agresor. Espera, ¿cómo que la luz del farol? Si no había luz, Maya. Bueno, de todas formas, supongo que habrá que presentar el farol, pero antes quiero presionar esta frase. Un momento. ¿Un hombre? ¿Quién era? Bueno, verás. No pude verlo. ¿No pudiste verlo? Segunda vez que utiliza esa excusa. Verás, la luz del farol no es muy intensa. ¿La luz del farol? En el jardín hay un gran farol de piedra. Siempre lo encienden cuando una discípula va a entrenarse. Oye, es cierto. La luz del farol era muy tenue. Así que podía ver a la persona que estaba atrás, pero no a mi agresor que estaba cerca. Y en ese momento no había otras fuentes de luz en el jardín. Vale. Bueno, ya está bastante claro dónde está la contradicción. Así que había un hombre detrás de tu agresor, ¿no? Sí. Ese hombre. Él es el asesino. Él la apuñaló por detrás. Es el asesino de Liz Dunham. Es decir, de Misty Fate, tu madre. El asesino. Maya. Tú sabes quién asesinó a tu madre, ¿verdad? Ah, ma... ¿Qué significa esto, señor Wright? Sinceramente, su señoría. Creo que Maya está bajo los efectos del shock. Por eso no ha notado la enorme contradicción de su testimonio. Eh... ¿Qué quieres decir? ¿Una contradicción? Maya. La noche del crimen. El farol de piedra estaba apagado. ¿Qué? Es la verdad. Esa noche no había ninguna luz en el jardín. No. ¡Orden! ¡Orden en la sala! Señor Godot, explique esto. La pureza de la leche y la perfecta oscuridad del café. ¿Qué amalgama es el cappuccino? Un amalgama parecido a la mente de la testigo en este momento. ¿Café chino? ¿Eso está bueno? Dios mío. Las palabras de la defensa. Son el azúcar y usted es la cuchara, abuelo. ¿Y usted es la leche? ¿Se puede saber a dónde quiere llegar? Tú también te habrás dado cuenta, Light. La testigo se encuentra en un estado mental más bien precario. Es fácil comprender por qué cometió un error así. Lo siento, pero eso no me vale. ¿Cómo dices? Si de verdad no había luz en el jardín, el final de la declaración de la testigo contiene una contradicción enorme. Nick. ¿Puedo hablar? Recordemos lo que la testigo dijo sobre su agresor. Dijo que no sabía si era hombre o mujer, niño o adulto. Pero la testigo sí pudo describir a la persona que estaba detrás del agresor. Dijo con claridad que se trataba de un hombre. ¡Ah! En otras palabras... Eso significa que Maya sí vio a esa persona misteriosa. A pesar de que la oscuridad le impedía ver al agresor que tenía delante. ¡No! ¡Silencio! ¡Silencio! ¿Se puede saber qué significa esto, señor Wright? ¿Dice que la señorita Faye pudo ver al asesino en la más completa oscuridad? ¡No! Light, ¿tienes idea del disparate que estás diciendo? ¿Cómo iba a poder verlo en la oscuridad? No había ninguna luz en el jardín. ¡Done esto! Hay cosas que solo se pueden ver en la oscuridad, señor Godot. Maya, tú viste al asesino en la oscuridad. Y ahora, estás intentando encubrirlo. ¿E-encubrir al hombre que asesinó a su madre? Es inevitable sacar una conclusión de todo esto. ¿Tú sabes quién es este hombre? ¡Por favor, Nick! ¡Yo no sé nada! ¡Por favor! ¡Te lo ruego! Bonitas palabras, Light. Pero ahora queremos pruebas. Estaba a oscuras. La testigo no pudo ver nada. Te has marcado un farol. No lo hagas, Nick. Por favor, para. Maya está empeñada en proteger a este tipo. Al hombre que asesinó a su madre, a la que llevaba tanto tiempo sin ver. Pero no puedo dejar que lo haga. Soy abogado. Estoy al servicio de la ley. Debo descubrir la verdad. Muy bien, señor Raid. Ya es hora de mostrar sus cartas. ¿A quién cree usted que vio la señorita fea en la oscuridad? A ver, en sí, en las pruebas, creo que no hay nada. Quitando el magatama, que no va a ser esto. Que se ilumine en la oscuridad. Y viendo los perfiles, la única persona que, digamos, puede... mostrar luz en la oscuridad sería el propio Godot. Si nos ponemos a pensarlo, Godot durante el primer día de juicio estuvo totalmente desaparecido también. Entonces, ¿está la posibilidad de que estuviese él en el templo interior atrapado? Es que creo que es la única opción que hay. La pregunta es, ¿por qué Maya estaría protegiendo a Godot? ¿Será por el tema de que estaba con Mia en... en el pasado? No lo sé, vamos a ver. ¡Toma ya! La señorita fea pudo reconocer al asesino fácilmente, gracias a la oscuridad. Supongo que este tribunal querrá comprobarlo con sus propios ojos, ¿no? ¿Qué? Pero... ¿Cómo pretende demostrarnos algo así? Es fácil. Tan solo hay que recrear las circunstancias de aquella noche. ¿C-circunstancias? Su señoría, la defensa solicita que se apaguen todas las luces de la sala. ¿Qué? 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 ¿Esto es... ¡Es imposible! ¡Ja! Muy buena deducción. Light. Light. ¿Y bien? ¿Pueden verlo? Este es el hombre al que Maya vio la noche del crimen. ¡Silencio! ¡Silencio! ¡Fiscal Godot! ¿Qué significa esto? Imagino que le habrá sorprendido mucho escuchar una acusación así. ¿Por qué no lo niega? ¡Ja! Estás preguntando a la persona equivocada, juez. ¿C-cómo dice usted? Si tienes una pregunta, házsela a la testigo. Es una de mis reglas. Sí, Maya. ¿Qué dices? Lo que viste esa noche... ¿Fueron tres luces rojas brillantes? Testigo, responda a la pregunta. Te... Te equivocas. Yo... No vi nada parecido. ¿M-Maya? Supe que la persona que apuñaló a mi madre era un hombre. Por una razón totalmente distinta. ¿Qué? ¿Qué? T-Testigo. S-Señor Wright. Basta ya de tanta chachara, su señoría. Ch-Ch-Chachara. Si quieres preguntar algo, pregúntala a testigo. Es una de mis reglas. Muy bien. De acuerdo. Sigamos con el testimonio. Díganos por qué supo que el asesino era un hombre. S-Sí, su señoría. No me di cuenta hasta que me desperté, pero... A ver con qué nos sale ahora... El asesino. Cuando recobré el sentido, estaba tumbada en el suelo de la sala de entrenamiento. Volví al jardín, pero... estaba muy cambiado. Las antorchas estaban encendidas y el cadáver no estaba. Y alguien había limpiado la nieve que había en torno al farol de piedra. Supuse que solo un hombre podría haber hecho todo eso. Así que la testigo no supo que el asesino era un hombre hasta después del crimen. Sí, eso es. Lo siento, su señoría. Yo... Realmente yo creo que eso no tiene por qué asegurar que fue un hombre, pero bueno... No se disculpe, el señor Godot tiene razón. Usted está agotada. Es lógico que esté un tanto confusa. Además, teniendo en cuenta la situación que ha descrito... No es tan arriesgado suponer que el asesino fuera un hombre. Señor Wright, proceda con su interrogatorio. Ahora mismo no tengo ni idea de dónde puede haber una contradicción, así que por ahora vamos a ir presionando en todo. Perdiste el sentido en el jardín, ¿no? Sí, creo que... Creo que ocurrió cuando apuñalaron a la... Víctima. Entonces, la persona que te llevó al templo interior... ¡Sólo pudo ser el asesino! Quizás Maya la razón por la que está protegiendo a Godot es por el tema de que él le salvó la vida a Maya. Yo también pienso lo mismo. Así que el asesino llevó a Maya al templo interior. Está claro que tuvo que ser el asesino, ¿no? Sí, eso creo. Pero, ¿por qué iba a manipular la escena del crimen de esa forma? Tiene que haber algo que el asesino intentaba ocultar desesperadamente. Yo... No lo sé. Parece que no está segura del todo. Creo que necesito conseguir más información antes de preguntarle otra vez. Vale, o sea, quizás lo que tengo que hacer es presionar en todo y luego volver a presionar en eso. Creo que va a ser eso. Así que, bueno, de momento sigamos presionando. ¿Las antorchas estaban encendidas? Sí, así puede ver los cambios del jardín. Las tuvo que encender el asesino. ¿Quién si no? Seguro que las encendió para tener luz mientras manipulaba la escena. Pero si eso es cierto, hay algo que me extraña. ¿Por qué se molestó el asesino en llevarse el cuerpo? Es cierto. En principio, no entiendo qué ventaja le supondría al asesino. Eso solo podría beneficiar a la única persona que estaba en el templo interior, Amaya. Muy bien. Háblenos del estado de la escena del crimen. Quizás estaba intentando proteger a Amaya, ¿no? Manipulando la escena del crimen. Además, tendría sentido si fue Godot porque, claro, alguno dirá, pero en el farol de piedra estaba escrito lo de Amaya. Pero, por lo que hemos visto anteriormente, Godot no podía ver eso. O sea que, aunque hubiese querido manipular la escena, eso no lo pudo borrar. ¿Dices que el asesino limpió la nieve? Qué raro fue eso. En torno al farol, había un rectángulo sin nieve, con una forma muy extraña. Había varias palas en el templo interior, pero todas eran muy pesadas. Yo no podría levantar una. ¡Qué tipo tan extraño a ese asesino! ¿Por qué querría quitar la nieve? Solo se me ocurre un motivo. ¿Dices que la sangre de la víctima se esparció por la nieve? Sí. La zona en la que me desmayé quedó llena de sangre. En otras palabras, lo que pretendía el asesino era esconder la nieve ensangrentada. Creo que es la explicación más lógica. Mmm, puede ser. De todas formas, sigue preocupándome algo. Si el asesino quería esconder la nieve ensangrentada... No hacía falta quitar tanta nieve. Es cierto. Podía haberse limitado a recoger la nieve manchada. Parece que este tema está rodeado de misterio. Espero que esto sirva para resolverlo. Así que estás diciendo que no llegaste a ver al asesino, ¿no? Eso es. Pero antes dejaste muy claro que... Viste a un hombre detrás de tu agresor. Nick, lo siento. El asesino se tomó muchas molestias, sí. Pasó el cuerpo al otro lado del puente. Manipuló la escena del crimen. Pero, ¿con qué fin? ¿Por qué hizo todo eso? Quizás Maya sabe más de lo que nos está contando. Sí, tiene toda la pinta de que está intentando proteger a Maya. Vale, era en esta, ¿no? La que teníamos que volver a presionar, parece. Está claro que tuvo que ser el asesino, ¿no? Sí, eso creo. Pero, ¿por qué iba a manipular la escena del crimen de esa forma? Tuvo que haber algo que el asesino intentaba ocultar desesperadamente. Desesperadamente. Yo... Lo cierto es que... Cuando vi la escena del crimen, pensé algo. Ah, ¿sí? Sí. Que el asesino ocultaba las pruebas para protegerme. ¿Qué? ¿Para protegerla? Todos sabían que esa noche yo estaba sola en el templo interior. Si la sacerdotisa Bikini hubiese regresado al jardín... Habría pensado que lo habías hecho tú. Habría pensado eso, sin duda. Y dice que esa es la razón por la que el asesino... ¿Limpió la escena del crimen? ¿Para que pareciese que no había pasado nada? Sí, estoy convencida. Vaya, pues es un dato de lo más importante. Quiero que lo añada a su testimonio. Sí, su señoría. Creo que lo hizo por mí. El asesino no quería dejar pruebas de lo sucedido. No sé si aquí quizás tendremos que volver a presentar el farol de piedra. De todas formas, antes quiero presionar. ¿Lo hizo por ti? Bueno, si no hubiese quitado la sangre y el cadáver... Yo habría sido declarada sospechosa de inmediato, ¿no? Sí, supongo que es cierto. Sí, y además, el cadáver habría planteado más problemas. Si su verdadera identidad se hubiera desvelado entonces, habría sido terrible. De todas formas, sigo sin entender totalmente los motivos del asesino. ¿Por qué iba a correr tantos riesgos para protegerla a usted? Vale, pues viendo esto... Creo que lo que hay que hacer ya es presentar el propio farol, ¿no? Habrá que... Que decirlo de las letras ensangrentadas. Llevaron el cadáver de Liz hasta el patio del templo Hasakura. Y en el jardín, la verdadera escena del crimen. Quitaron la nieve que estaba manchada de sangre. Tiene sentido pensar que se hizo todo esto para ocultar la verdadera escena del crimen. Sin embargo, todavía hay un asunto que me parece un poco raro. Ah, ¿sí? ¿Y de qué se trata? Tendría que imaginárselo, señor Godot. El mensaje escrito con sangre en el farol. Sobre la piedra blanca del farol podía leerse claramente... Maya. Si el asesino estaba tan empeñado en proteger a Maya... ¿Por qué no borró las letras del farol? ¡Ah! ¡Es cierto! ¡Silencio! ¡Silencio! Pero... Señor Wright... ¿No ha quedado claro que el asesino quería limpiar la escena del crimen? Sí, pero no tiene sentido llevarse el cadáver, limpiar la sangre de la nieve... Y dejar la prueba más incriminatoria, las letras de sangre. Si es así... ¿Tienes alguna explicación para el extraño comportamiento del asesino? ¿Por qué se llevó el cadáver y quitó toda esa nieve... Pero dejó las letras de sangre en el farol? No conozco los planes del asesino... Pero es un hecho que no borró las letras del farol... Tiene que haber una razón para ello... Muy bien, señor Wright... Cuando eliminas lo imposible... Solo puede quedar la verdad... A lo mejor no eres tan tonto como pensaba... El asesino quería ocultar que allí se había cometido un crimen... Si esto es cierto... No habría dejado las letras de sangre en el farol a propósito... Así que eso significa que él no las vio... Pero eso no tiene ningún sentido... Todas las antorchas estaban encendidas... Es imposible que alguien normal no viese algo tan llamativo... Tú lo has dicho... Alguien normal lo habría visto... ¿Qué? ¿Qué intenta decirnos, señor Wright? En este incidente solo hay una persona implicada... Que podría no haber visto las letras escritas con sangre... ¿Y de quién se trata? ¿Quién pudo no fijarse en la escritura con sangre? Vale, y aquí de nuevo tenemos que presentar a Godot... Señor Godot... Ayer me dijo usted esto... Mi vista está bastante dañada... Incluso con estas grandes gafas... No puedo ver completamente bien... ¿No puede ver bien? ¿Es eso cierto, señor Godot? Ayer se aportó este farol como prueba... Quiero que el tribunal recuerde ese momento... ¿Hay algo... ¿Hay algo... ¿Hay algo escrito en este farol? Y... Y está escrito con sangre... ¡Bah! ¡Qué disparate! En ese farol... ¡No hay nada escrito! Señor Godot... ¡Admítalo! Hay ciertos colores que usted no puede ver... ¿Verdad? No puede ver el rojo sobre un fondo blanco... ¿No es cierto? Así es... Y no es la primera vez que lo comprobamos... Durante el caso de envenenamiento en el Trevian... La señorita Bird llevaba este delantal cuando se cometió el crimen... Y derramó café sobre su delantal... ¿Hay algo que me sigue inquietando, señor Godot? ¿Por qué no ha hablado de la mancha de sangre? ¿Mancha de sangre? ¿De qué mancha me habla? ¡No juegue conmigo, fiscal! ¡Ese delantal tiene una gran mancha de sangre! ¡Eso es ridículo! ¡Nadie me ha hablado de una mancha de sangre! Usted pudo ver la mancha de café en el delantal blanco... Pero no pudo ver la de ketchup... Porque era roja... ¡Ja! Es extraño... En una foto en blanco y negro... Estas letras me habrían parecido negras... Me pregunto... ¿Por qué soy el único que no puede verlas? ¿E-entonces... ¿Lo está usted admitiendo, señor Godot? ¿Está admitiendo que no pudo ver las letras rojas del farol? No me digas que no te habías dado cuenta, abuelo... ¡Por eso mismo nunca ve bote rojo! ¡Ja, ja, ja! Hasta ahora no estaba seguro, pero... No puedo creerlo... ¡El fiscal Godot es el asesino! Bueno... Ya no he vuelto atrás... ¡Por fin he descubierto la verdad! ¡Señor Godot! ¡La defensa ya puede acusarlo formalmente! ¡Usted asesinó a la señora Elise Donim! ¡También conocida como Misty Fate! ¡Me cuesta creer que esto sea cierto! ¡Sin embargo... ¡El señor Wright ha vuelto a revelar un hecho desconcertante sobre usted! ¡Ja! Procura no escribir el acta con tinta roja, abuelo... Por favor... ¿Una pintada en un farol me convierte en asesino? ¡Ah! Además... El nombre que tiene en la pintada no es el mío... Estoy seguro de que el asesino no podía ver el color rojo... ¡Esto es genial! ¡Sigue, Light! La respuesta está en la escena del crimen... ¡En la nieve! ¿En la nieve? ¿Por qué? A ver... ¿Por qué quitó tanta nieve el asesino? Usted mismo lo comentó, su señoría... Si hubiese querido ocultar la sangre... Habría bastado con quitar la nieve manchada... ¡Claro! Quitó tanta nieve porque no podía ver exactamente dónde estaba la sangre... Sí, ¿por qué no se limitó a eso? ¡Ah! Puede ser que... Sí, el asesino no pudo ver la sangre roja que había empapado la nieve... Así que tuvo que quitar toda la nieve... No estaba seguro de adónde había caído la nieve... ¡Así que quitó toda la nieve! ¿Y no podría ser que el asesino no viese la sangre porque estaba a oscuras? Pues no... Las antorchas estaban encendidas... El asesino podía ver perfectamente... Parece ser que... Una vez más, este juicio ha dado un giro como mínimo inesperado... ¿Puede explicarnos esto, señor Godot? ¿Maya? Sí, sabía que iba a ser Maya... ¡E-Espere! ¡Un momento! ¿Maya? ¿Qué ocurre, testigo? ¡El señor Godot no es el asesino! Recuerden que no se presentó en el templo interior... ¡Hasta dos días después de que se cometiese el crimen! ¡No apareció hasta que repararon el puente! Maya... No puedes declarar algo así... ¿Por qué? ¿Qué quiere decir? Aunque no lo parezca, yo... ¡Ah! Después del asesinato, tú ni siquiera existías... ¿Que no existía? ¡Me temo a que no le sigo! ¿Estás en él, anciano? Ya dejamos esto claro hace un buen rato... Tras el asesinato, la testigo estuvo inconsciente durante mucho tiempo... ...porque estaba canalizando a Dahlia Hawthorne... ¡Oh! ¡Es cierto! ¡Oh! ¡Un momento, su señoría! ¡Quiero añadir algo a mi testimonio! ¡Nik! ¡Escúchame, por favor! Maya... ¿Vas a seguir protegiendo a Godot, cueste lo que cueste? Si es así, no tengo otra opción... ¡Su señoría! ¡Escuchemos su testimonio! Si así vamos a llegar a la verdad, lo mejor es que la escuchemos... ¡Oh! ¡Bien dicho, Light! De acuerdo, escuchamos la declaración de la testigo... Díganos qué ocurrió en el templo interior después del crimen... ¡Sí, señor! Cuando me desperté, comencé la canalización y mi espíritu me abandonó... Pero esa niña también estaba en el templo interior... ¡Hostia, Pearl! ¡Espera! ¿Le va a echar las culpas a Pearl? ¡No me jodas, Maya! ¡Espero que no sea eso después del crimen! ¡Perly también se quedó atrapada en el templo interior aquella noche! A la mañana siguiente, buscó por todas partes, pero no pudo encontrar a nadie... Al día siguiente, una vez reparado el puente, apareció en la sala de espera... Fue entonces cuando el señor Godot llegó por primera vez al templo interior... Encontró a Perly y la consoló... ¿Quién es esa tal Perly? ¡Es mi primita, Pearl Faye! ¿Y cuándo se enteró usted de esto? ¡Ah, hace un rato! Mientras estaba en la enfermería... Lo siento muchísimo... Pero lo que le hayan contado no puede considerarse un testimonio... ¿Qué? ¡Por favor! ¡Perly nunca miente! ¡Es muchísimo más honesta que yo! Muy astuta, Maya... Si no estuvieras bajo juramento, hasta me reiría... La acusación no tiene nada que objetar... Creo a la testigo... Señor Godot... Pasemos al interrogatorio... Si a la defensa no le parece mal... Todo esto es un tanto insólito... ¿Qué opinas, señor Raid? Empecemos con el interrogatorio... Bueno, por ahora vamos a ir presionando... Dios mío, menos mal que no ha dicho lo que creía... Es que me queda un momento muy rayada como... Va, echarle las culpas a Pearl... Espero que no sea eso... ¿Dónde crees que durmió Pearls esa noche? En la sala de espera que está junto a la sala de entrenamiento, supongo... Las reglas impiden acceder a la sala de entrenamiento si la está usando una discípula... Pero... ¿Por qué tuvo que ir al templo interior? Por lo visto, Pearls estaba muy preocupada por Maya... Sabía que me iba a someter a un entrenamiento muy duro... Pearls iba a canalizar a Dahlia Hawthorne... Pero no lo consiguió... Por eso fue al templo interior... Sin embargo, Dahlia Hawthorne ya estaba allí... Poseyendo el cuerpo de Liz Donin... Vale, sigamos presionando... ¿Estuvo buscando por todos los rincones del templo interior? Bueno, es que... Verás... A Pearls le daba miedo quedarse sola... Y tampoco había tantos sitios en los que mirar... Dice que se lo recorrió todo varias veces... El templo interior tiene dos salas... La de entrenamiento y la de espera... Y además hay una cabaña que usan de almacén... Eso es todo, creo... ¿Una cabaña almacén? Pearls estaba buscando a más gente, ¿no? ¿Necesitaba inspeccionar tan a fondo una cabaña almacén? Habría sido el primer sitio en el que yo habría investigado... Ay, Maya... Mmm... Así que es posible que alguien se escondiese en la cabaña almacén... Joder, pues si se escondió ahí, Godot... ¡Cuánto tiempo se habrá tirado escondido! Joder, yo habría perdido la paciencia ahí... Mmm... Un dos días sin hacer nada... Y quieta en la cabaña... Ja, 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 ja... Pearls no escuchó a la gente que reparaba el puente... ¿Qué quieres decir? Tan solo me pregunto por qué se quedó en la sala de espera... Yo al menos habría salido a esperar junto al puente... Ah, bueno... Pearls me dijo que se pasó todo el rato durmiendo... Por lo visto, pasó tanto miedo por la noche... Que no pudo dormir bien y se despertó varias veces... Pobre niña... Que sola se sentiría... Bueno... Sabemos que tenía al menos una amiga en la caverna sagrada... Dahlia Hawthorne... Que luchaba por abrir el candado con combinación... No podía permitir que la vieran... Así que es imposible que se dejase ver por Pearls... ¿Qué ocurrió después de que reparasen el puente? ¿Esa fue la primera vez que iba al templo interior, señor Godot? ¡Qué gracia! ¿Son imaginaciones mías o la defensa me ha hecho una pregunta? ¡Señor Wright! Resolve sus preguntas para la testigo, por favor Lo que le hayan contado no puede considerarse un testimonio... Son palabras suyas, su señoría ¡Tuché, señor Wright! Y bien... ¿Qué tiene que decir a esto, señor Godot? Me gusta que en las noches calurosas... Pueda beberme un café bien caliente... De no haber sido por este caso... Jamás habría ido a ese lugar... Un templo helado en las montañas... Casi como que no... Así que nunca había estado en el templo Hasakura o en el templo interior... ¡Ja! ¿Ibas a decir algo, Light? Tengo que encontrar una fisura en el blindaje de Godot... Mientras interrogo a Maya, claro... ¡Muy bien! ¡Prosiga con su testimonio! Tras reparar el puente, los policías llegaron al lado del templo interior, ¿verdad? ¡Sí! Entonces el señor Godot... Un momento... ¿La consoló? Eso me dijo Perly... Que era un señor muy amable... Gracias por cuidar de mi prima, señor Godot... ¿Y yo que pensaba que a usted solo le interesaba el café? ¡Ja! ¡Basta, por favor! ¡Que me ruborizo! ¡Ja, ja, ja! Me lo acaba de imaginar... Hay un rojito como... ¡No, por favor! ¡Ja, ja, ja, ja! Este tipo me está poniendo de los nervios... Por varios motivos... Lo cierto es que en el templo interior no hay muchos sitios en los que buscar... Los policías estaban rastreando el jardín de forma muy minuciosa... Así que decidí encargarme de mi propia investigación... Al estilo Godot... ¡Yo soy como usted! ¡También me gusta emitir mis veredictos al estilo juez! Hmm... Pues yo voy a hacerle unas preguntas al estilo Fénix... Mmm... Consolar a Pearl... Creo que va a ser mejor preguntar sobre la investigación de Godot... Ha dicho que realizó su propia investigación... ¿Encontró algo? Creo que mi investigación me salió tan mal como la tuya, Light... Porque no me fijé en la escritura con sangre del farol... ¡Yo sí que me fijé, gafotas! ¡Habla por ti! Lo que más me llamó la atención fue la belleza de la sala de entrenamiento... ¿La belleza? Me refiero a Misty Faye, claro... En ese garabato con ropas japonesas, impregnada por un aroma de regusto occidental... ¿Regusto occidental? ¿Se refiere a la salsa de carne? Y desde allí se dirigió a la sala de espera, ¿no? Espérate, ¿cómo supo que era Misty Faye si estaba manchada? Será por el símbolo de... De la familia... Sí, la familia Faye, ¿no? Lo del... El símbolo de la maestra, vamos... Un momento... ¿Qué acaba de decir Godot? Creo que acabo de dar con su punto débil... Ahora mismo solo me importa una cosa... ¿Dónde estaba Godot cuando se cometió el crimen? Tenía que estar ya en el templo interior cuando ocurrió... Si no, es imposible que asesinase a Elise Donin... Vale, entonces está claro que hay que decir algo en relación a lo del cartel con salsa... Supongo que habrá que decir algo de eso, de que ¿cómo supo que era Misty? Si sabía que era ella, tenía que ser porque lo vio antes de que lo manchasen o algo así... Pero bueno chicos, lo vamos a ir dejando aquí en esta parte... Y ya mañana en la siguiente ya indicaremos eso y continuaremos con el juicio... Pues nada chicos, aquí se queda Ace Attorney y yo creo que mañana ya lo terminamos... Vamos viendo lo que parece que nos queda, yo creo que ya lo terminamos sí o sí... Así que nada chicos, pues muchas gracias por ver... Comentad, suscribíos y demás... Y... ¡Adiós! Han dejado el bosque ennegrecido... Y tú Flint... Tú... También estabas ennegrecido... Deberías descansar un poco papá... Oh, sí... Y tú... También estabas ennegrecido Phil... Todos estabas ennegrecidos... En serio papá, déjalo ya y descansa...